Muy bienvenidos a la Ruta de los Palacios y su historia. Con mi TNT 135 retrocedemos en el tiempo. Transitamos por las calles que mantienen aún su identidad. ¿Sabías qué? Santiago cuenta con 48 zonas típicas, 216 inmuebles declarados monumentos históricos. Con la protagonista, mi TNT 135, nos detendremos en Avenida República 97, Casona Amadeo Heirman. Cuenta la historia que su construcción data de comienzos del siglo XX. Fue proyectada por el arquitecto Emilio Hecker. Se caracteriza por los techos amansardados, aberturas ornamentadas, cornizas con dentáculos y una cúpula de vidrio que corona el hall central. Y define el edificio como arquitectura de estilo neoclásico francés. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal, regálame un like, comparte o comenta. Gracias por tu tiempo. Nos vemos.